El vicepresidente ejecutivo de la CDEE dijo que el problema eléctrico en el país obedece en parte a la generación de energía cara. Planteó que como solución hay que diversificar la matriz para abaratar el costo de la energía. Obviamente estábamos siendo objeto de una generación sumamente costosa y que tú no podías disponer de ella para dar el servicio y luego recuperar ese dinero. Pero también tenemos problemas de pérdidas. Informó que las plantas a carbón que se construyen en Punta Catalina, provincia de Peravia, estarán en funcionamiento en el 2017 y viene a mejorar el déficit eléctrico. Las soluciones reales del sector son soluciones de largo plazo y para bien o para mal, esta gestión no tiene el tiempo para ver terminar esas plantas, pero sí tiene la responsabilidad de iniciarlas porque es la única forma de que este problema se termine. Sobre la sequía en el país, el administrador de empresas de generación hidroeléctrica dominicana comunicó que los embalses están en un 30% a la fecha menos que en el 2014. Eso evidentemente que es una lástima, una pena, porque ustedes saben que la centroeléctrica impacta de una manera en el costo que llega al usuario. Ahora mismo la producción, la proyección es de 1,78 gigas en el mes de enero. En el tradicional almuerzo semanal del grupo de comunicaciones Corripio, al preguntársele a Rubén Vichara si está de acuerdo con la reelección del presidente Danilo Medina, dijo que se apega a la decisión que tome el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, pero que favorece el sistema norteamericano de dos periodos y nunca más. Miguel Martínez, Informativos de Lantillas.